La, 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 la bendición Tu apina en el Vaticano Bautizando al Ferragamo Custodeando el cielo un gramo Ni buenos ni malos, locos, todos somos malos Y es que Dios nos ha pedido matrimonio Pero quien me dice a mi que el no es el demonio Yo hago una oración por la bendición Para que este año se venda mucho mejor Y es que Dios nos ha pedido matrimonio Pero quien me dice a mi que el no es el demonio Yo hago una oración por la bendición Para que este año se venda mucho mejor Yo de la nueva religión me están rezando Con los true religionos el jujo se ando Están choteando, cabrón están pecando En el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo Jumping en el Vaticano, Gallardo y Galeano Diseño caro, mal diseño italiano En la defensa puta tengo a Mascherano Yo, 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 yo siempre estoy alante mi hermano Con la mesa Marghera, quemando ruedas Todas mis putas son malas, todas mis prendas son buenas Gallardo y Galeano, volando pa' Milano Tu apina en el Vaticano Bautizando al Ferragamo Custodeando el cielo a un gramo Ni bueno ni malo, loco, todos somos malos Y es que Dios nos ha pedido matrimonio Pero quien me dice a mi que el no es el demonio Yo hago una oración, por la bendición Para que este año se venda mucho mejor Y es que Dios nos ha pedido matrimonio Pero quien me dice a mi que el no es el demonio Yo hago una oración, por la bendición Para que este año se venda mucho mejor Biff bro, passami una cartina Kirgan 777, alziamo soldi in cucina Lo faccio davvero, non è soltanto una rima Aspetta, ormai ci ascolta anche la polizia Trappando dal Vaticano alla sagrada famiglia A Barcellona con la gang, a Milano con la tua tipa Voglio spottonare le due F sulla mia cinta Tipa sudamericana, la chiamo mamasita Padre, traffica e cocaina, voglio entrare in famiglia Fan culo tutti, amo la mia famiglia e basta Ho mille troie, ma solo una ragazza Mille nemici, ma nessuno mi ammazza E se mi cerchi puoi trovarmi per strada Fumando bueno, sto fumando la pasta Mangiando bistecchi, prima era solo pasta Fashion week, è una sfilata, ho con i goonies in piazza Ciao! 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 Gracias.